Ok gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Como ya se dieron cuenta en el titulo, hoy voy a hacer mi primer broma Y esta chido porque es una broma a mi hermano Mi momento ha llegado Voy a poner en contexto rapidito de que va a tratar esta broma Yo ahorita estoy en la casa de mi papá y ya no tarda en venir porque le dije que vinieramos para grabar No se, retos o no se que, lo que sea, estaba bueno Pero no le dije exactamente que porque obviamente no le voy a decir que es una broma Mi mordor Él va a venir en bicicleta y estoy 100% seguro que él va a dejar su bicicleta afuera Porque él es bien necio y nosotros le decimos que no la deje afuera de la casa Porque puede pasar un chatarrero o X persona y se lo puede robar Pero no, él es bien necio Realmente lo que hoy voy a tratar es de robarle la bicicleta O sea, no se la voy a robar pero voy a hacerle creer que le robaron su bicicleta Porque se la voy a esconder Esto será divertido Pero el chiste de esta broma es de que él se sienta mal, que él llore, que él se enoje No sé, de eso se tratan las bromas Así que ahorita lo que tengo que hacer es ir a grabar porque yo creo que él ya va a venir Porque él viene de la casa de mi mamá y ojalá que deje la bicicleta afuera Si no deja la bicicleta afuera sería un gran error porque bueno, ni siquiera estarían ustedes viendo este video ¡Ay no, qué feo caso! Ahora sí viene lo chido Pues bueno gente, ahorita estoy escondido Estoy en la parte de arriba de la casa de donde está mi papá Y cabal aquí tengo un cuadrito, vean Y desde aquí vamos a tratar de ver cuando él venga, así que esperemos tantito Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Ojalá que la deje, ojalá que la deje afuera por favor Ay dios mío, siento que me va a ver Ahí está, ahí está, ya tocó el timbre, ya tocó el timbre Dejó la bicicleta afuera, no Ah sí, 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 ahí está, ahí está Ay dios mío, ojalá que no la entre, ojalá que no la entre Media vez, cierra la Ojalá, ojalá, ojalá cierre la Ya cerró la puerta Yo creo que ya cerró la puerta gente, ya cerró la puerta ¡Tengo miedo! Gente, gente, sí la dejó afuera, sí la dejó afuera Es que no sé cómo hacerle para grabarles cuando esconda la bicicleta Porque ando solito, pero Bueno, bueno, vamos a esconder la bicicleta Antes de que salga, antes de que salga ¡Vamos, vamos! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Mi papá ahorita le estoy pidiendo, paro, que me grabe, así que Buena, buena Pero bueno, ahorita voy a meter la bicicleta allá en el canal Espíjense Gente, estás de raro Eso quiere decir que me la tengo que agarrar para arriba Así que, veníte el licoponso Creo que el estafador resultó estafado Ay, Dios mío Qué cansado estuve esto La verdad, la verdad Creí que iba a ser fácil porque creí que solo me tenía que cruzar la cartera Y meter la bicicleta en el garage, pero no Resulta que la tuve que subir al segundo nivel Ahí está la bicicleta secuestrada, vean No manches, está, está algo viejita, va Pero bueno Ahorita voy a dar tantito de tiempo Voy a bajar, voy a ver qué está haciendo mi hermano Voy a tratar de grabarlo a él disimuladamente Necesito saber dónde está Joel ¿Dónde estás, Mano? ¿Dónde estás? Aquí, aquí atrás Voy a irle a hablar Yo creo que ahí se puede confiar Así que, perdón Si la cámara sale Al más y como Como que no veía, pero No sé cómo se ve Ya está chingando el teléfono de mi papá Ya ¿Quién? ¿No han venido a Keyos? No, no Están buenos los regalos que están regalando ¿Mi papá? A ver Es que me dijo que tenía que ir a la guardería Pero sabía si ya vino Ah, se cae de ahí Se cae de ahí Y va Gente, la neta La neta no sé si Si logré grabarles algo bonito Solo tenía el teléfono en la mano Y trataba de apuntarle Algo así Mi hermano es mero bruto Así que espero que no se den cuenta Así que ahorita vamos Le voy a decir que si me hace paro De grabar algo Vamos a grabar algo falso Solo para que se haga tiempo Así que vamos ¡Eh! ¿Qué rollo, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video Aquí a mi canal Ok Hoy ya estoy aquí con mi hermano ¿Veniste? Otra vez está de nuevo aquí en mi canal La neta Hoy vamos a hacer un pequeño vlog Porque es el cuarto nivel Pero bueno gente Ahorita me vine aquí a la cocina La neta no me va a escuchar Porque sigue jugando free Y cuando él juega free La neta que se vuelve bien loquito Porque ni le presta atención a uno Hoy es noche de free fire Yo hice como que seguía grabando O sea grabando un vlog Pero hasta O sea no grabé nada Porque ni siquiera sé que voy a O sea no voy a subir un vlog De un cuarto aniversario Porque yo sé que a ustedes Ni siquiera les interesa eso Así que ya pasaron aproximadamente Como una hora y media Le voy a decir que nos vayamos No sé Que vayamos a la tienda O algo así Para que él se dé cuenta Que no está su bicicleta Así que espero que no reaccione mal La neta sí le tengo un chingo de miedo Porque aunque él sea más chiquito La neta sí me pega Vamos Ahorita ya es como que la hora Para ver si funcionó Para ver como reaccionó Algo así No sé qué tanto Ahí te va rápido Si no mi mamá te va ahí Te va a masacrar todo Vamos Ahorita estoy aquí acostadito Para ver cuando él salga Así que vamos Vamos a ver Que empiece el juego Tener seemingly a ser ¿Vano que te va aBe ride? Que empiece el juego Tener patrons ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? Nos vemos Tenerarnos Tener ¿Sabes? 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 ¿Qué? ¿Sabes? ¿Sabes? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Voy a bajar para... Ojalá que haya llorado... ¡Ah! ¡Ah! No! ¡No! 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 ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Yo no sé para qué me decís que hagas bromas en mi canal, si no te vas a aguantar! ¡Joder! 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 Sí, ok gente, esperamos a que les haya gustado mucho este video. Mi hermana me perdono. Ya anda chingando, ya anda jugando el Free Fire. Como se diga. Pero bueno. Ahí está. ¡Antoni! ¡Saludé! Pero bueno, en fin. Espero que les haya gustado mucho esta broma. La verdad, sí tenía mucho miedo. Porque en la forma de que mi hermana podía reaccionar. Incluso hasta me podía pegar Pero bueno, no pasó nada de eso Me dio bastante risa porque estuve a punto de llorar Y que bonito ver a sus hermanitos llorando uno Así que esperamos que les haya gustado mucho este video Así que hasta la próxima ¡Suscríbete!